Me cogí un año sabático en el amor y de mil veintitantos este fue el mejor No le cambiaría tan solo un día y con los ojos cerrados lo repetiría Me cogí un año sabático en el amor y de mil veintitantos este fue el mejor No le cambiaría tan solo un día y con los ojos cerrados lo repetiría Yo me quedo con eso y los pecados lo rezo, no me echo el corazón Con eso no me he beso tan mucho que no estaba como estoy Siendo yo viviendo en hoy sin importar lo que puedo dir Es tan difícil que en este momento vuelva y te conteste Me cogí un año sabático en el amor y de mil veintitantos este fue el mejor No le cambiaría tan solo un día y con los ojos cerrados lo repetiría Me cogí un año sabático en el amor y de mil veintitantos este fue el mejor No le cambiaría tan solo un día y con los ojos cerrados lo repetiría No le cambiaría tan solo un día y con los ojos cerrados lo repetiría Me cogí un año sabático en el amor y de mil veintitantos este fue el mejor No le cambiaría tan solo un día y con los ojos cerrados lo repetiría No le cambiaría tan solo un día y con los ojos cerrados loajta Estoy feliz y no me pongía tan solo un día y con los ojos cerrados loiają Ya, gran auto cerrados lo ejecuñe Y mal Protecto день de día Y夜 Physical